Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sport TV S. Comunícate con nosotros 633-58 o 0987-0619-40. www.gapmóvilrentacar.com o en Facebook como Gap Móvil Renta Car. Gap Móvil Renta Car es la mejor alternativa. Con estas manos ecuatorianas rompimos obstáculos y le dimos vida a nuestra tierra. Sembramos alegría en nuestros suelos. Cosechamos milagros de colores, de sabores celestiales. Sabores que celebran a un país rico por su gastronomía milenaria y su gente creativa. Si tenemos la mejor tierra, la mejor tecnología y trabajamos con los mejores ecuatorianos. Hortana, hortalizas de mi tierra ecuatoriana. Hortana, sin duda, lo mejor del mundo. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Arrancamos de Sport TVS con mucha información. Barcelona que busca la hazaña, busca clasificar a la siguiente ronda. Macará está jugando en este momento y empata cero por cero en condición de local frente a Defensor Sporting. Pero también existe la otra manera, la otra forma de clasificar, lo cual ya vamos a debatir en instantes. Macará también está jugando, empata con Guavirá uno por uno. Esto en el marco de la Copa Sudamericana. Sport TV llega gracias a Hortana. Hortalizasana, lo mejor del campo a su mesa. Con Hortana, la Cayena Delicatesen Restaurant, lo mejor en parrilladas, desayunos y también comida gourmet. En la Cayena Delicatesen, Gapóvil, Rentacar, siempre junto a ti. También estamos, por supuesto, gracias a Gimnasio Megafit, el gimnasio más completo de la capital de la república. Marcelita Caicedo con nosotros, buenas noches. Hola niño David, qué gusto, muy buenas noches a la gente de Sport TV. Ya estamos un día más con toda la información. Y bueno, llegó la selección sub-20 y tuvo un merecido homenaje por parte del presidente de la república, Lenín Moreno. Y además habló el presidente de la federación, a propósito que debatíamos ayer con Juan Carlos del tema, y dijo que el proceso lo inició el anterior presidente, Carlos Villasiz, y le dio todo el mérito. Veamos qué pasa con Barcelona, porque ayer se armó una polémica, la cabeza de José Francisco Ceballos está en juego, lo digo porque ya la gente habla de que deberían llamar a elecciones, es que no se clasifica, qué complicado. Por ahí la federación tendría la culpa del tema Sebastián Pérez. De esto más hablamos de esta noche, pero antes déjeme recomendarle servicios de seguridad, gracias a Sabrasec, la empresa que tiene seguridad física, seguridad electrónica, personal de protección, seguridad para eventos. De ellos están ubicados en la avenida 6 de diciembre, N26 158 y Orellana. Su página web www.sabrasec.com Y hoy tenemos invitadas especiales de Breeze Spa para hablar de todas las promociones por el Día del Amor y Más. Estamos también con el señor Juan Carlos Sánchez del SAR de Sport TV. ¿Qué tal, Juanca? Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Amigos, el más cordial de los saludos, el conjunto de Macaray y el Guavirá también están jugando en estos instantes por lo que significa la Copa Sudamericana en el Estadio Bellavista, minuto 40, empatan a un gol por bando. También hablarles de otros deportes, en la clasificación ATP, que salió el 11 de febrero, Novak Djokovic, el serbio, tiene al momento 10.955 puntos. Es el primero, nada más y nada menos, Novak Djokovic. Segundo, Rafael Nadal. Tercero, el alemán Alexander Zverev. Cuarto, Juan Martín del Potro. A los tiempos que un sudamericano se encuentra en el top ten, en este caso, Juan Martín del Potro. Quinto, Kevin Anderson. Sexto, está Roger Federer. Séptimo, Kei Nishikori, de Japón. Octavo, Dominic Thiem, de Austria. Noveno, John Ischner, de los Estados Unidos. Y el croata, Marín Zilic, se encuentra en décima posición. Estos son el top ten del ATP en estos instantes, después de que, obviamente, Novak Djokovic se impusiera a Rafael Nadal. Bueno, en un partido que, en realidad, pues, no tuvo rival el serbio Nova Djokovic en el primer gran slam del año, en el abierto, en el Australian Open, el abierto a Australia. Recuerden también que llegamos gracias a los ceviches de la Rumiñahui. Hoy desayuné delicioso, hoy desayuné los ceviches de la Rumiñahui. Visítanos y disfruta de toda la variedad. Puedes elegir entre un manaba, costeño, marinero, mañanero y montuvio. Cinco espectaculares opciones para escoger que te van a encantar. Servicio disponible de 8 a 12 en todos nuestros locales. Espectacular ese desayuné, sin lugar a dudas, en los ceviches de la Rumiñahui. Recordarles también a los amigos, mañana Sociedad Deportiva Aucas va a atender a la prensa. Todavía no estarán los jugadores que fueron afectados a la selección sub-20, campeones del sudamericano. En este caso, Alexander Alvarado, entre otros elementos que se encuentran actuando por Sociedad Deportiva Aucas. Y, pues, estarán recién uniéndose al equipo, a los entrenamientos del equipo este día jueves, compañeros. Para entrar con el tema Barcelona de lleno totalmente, porque vamos a estar informando a cada momento, el minuto a minuto, lo que suceda con el equipo torero. ¿Cero cero? Antes, y cero por cero están empatando, quiero recomendarle la lechuga César de Hortano. Usted ha probado la ensalada César, que es deliciosa, de las preferidas, y no solo aquí, sino a nivel mundial. Bueno, la lechuga César de Hortana es deliciosa, riquísima, saludable, como Hortana, hortaliza sano. Usted puede consumir lo más sano y, por supuesto, lo mejor del campo a su mesa. Mire usted, el consumir la lechuga César Hortana en estado natural es la mejor opción, considerando que de esta forma se conservan sus propiedades nutricionales. Sin embargo, la lechuga también es muy versátil en la cocina para cremas vegetales, tortillas, salteados y algunas variedades más. Pueden cocinarse enteras en la plancha, al vapor o braseadas. Encuéntranos en los mejores supermercados del país, www.hortana.com Bueno, arranquemos con el tema Barcelona. Hay un lío porque se tiran la pelotita. La Comebol no quiere aceptar que es error de esta, que es la entidad más importante del fútbol en América, pero es error de la Comebol, porque la federación hizo lo correcto, según el informe de la FEB, y lo pudimos leer en redes sociales, que hicieron lo correcto. Barcelona hizo las cosas a tiempo como para tener inscrito a su jugador y todo haciéndolo con la debida premeditación. La federación también lo envió bien. El tema parece, o el fallo, estar allá en la Comebol. Y ellos, yo no sé con qué argumento, simplemente escuchando las declaraciones del presidente de Defensor Sporting, hacen y deciden de que Barcelona pierda 3 a 0. Son algunas polémicas que no se esclarecen todavía. Por ahora Barcelona está eliminado. Bueno, le cuento que ya admitieron en la federación que hubo un error ahí. Dentro de la federación, el error está en que no enviaron los documentos a tiempo, ahí en la Comebol, para que el jugador colombiano Sebastián Pérez sea inscrito y pueda jugar sin ningún problema este partido, que lo tenía que ganar Barcelona hasta con más goles. Lastimosamente, como dice el niño, se echaron la pelotita. Y yo quiero seguir defendiendo a José Francisco Ceballos porque él es el presidente, la cabeza visible de este Barcelona, y delega a otras personas que hagan su trabajo. Bueno, parece que en la federación, las personas que han hecho toda la vida esta clase de trabajo se olvidaron. Hasta yo creo que hay una mala fe ahí. No sé si comparten conmigo, compañeros, de no inscribir al jugador y perjudicar de manera terrible a Barcelona, que en este momento, hasta el momento, quería decir, está eliminado porque tenía que meter cuatro goles para poder clasificar. Gol de Barcelona. Gol de Barcelona. Gol de Barcelona, señora. Cuatro, vamos, vamos por la remontada. Antes de que culmine el primer tiempo, gol de Barcelona. Si nos podemos enlazar con la cadena internacional. Martín Oyola. Espectacular, Matías Oyola. Solo es Martín. 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 Soy yo, el poni. Martín Plata, no, Matías Oyola, pero en el poni Oyola marca la primera para el conjunto de Barcelona. Que bueno, por Barcelona termina con un envión anímico importante al final de este primer tiempo. Solo faltan tres goles. Yo creo que puede hacerlo Barcelona porque es mucho más. El tema es, imagínese usted, que si un equipo nacional viene y se encierra ya complica a los grandes de Ecuador. Peor lo internacional. Un equipo uruguayo tan aguerrido, con la garra charrúa tradicional, que se venga a encerrar en campo ecuatoriano, créame, se vuelven impasables. Es difícil enfrentar a un equipo uruguayo, sea grande, sea pequeño, sea del montón, de media tabla, no importa. Los uruguayos vienen y te hacen la vida imposible. Y son hacheros. Por supuesto. Son hacheros. Los uruguayos no te dejan una. Si tienen que encerrarse, lo hacen y lo hacen de la mejor manera. Ya saben que, bueno, esto va a ser un envión anímico para el segundo tiempo. Matías Oyola, quién más que el capitán, que es el jugador que se pone el equipo al hombro y puedan ojalá conseguir los otros goles que le faltan para la clasificación de Barcelona. Tiene una plantilla admirable de Barcelona. Dos, diría yo. Dos equipos. Es una plantilla admirable la que tiene Barcelona con muchas alternativas, con jugadores de renombre, varios de ellos que también intentan retomar su buen andamiaje futbolístico, como es el caso de Fidel Martínez, que no tuvo un buen año en Peñarol, le fue mal, después estuvo parado y el otro día marcó dos goles. Ese fue el reentré de Poja, de Fidel Martínez. Así que, mire, tiene jugadores que te pueden solucionar este tipo de problemas. Sebastián Pérez incluso es uno de los jugadores más importantes. En la noche amarilla ya se mostró como la figura. Si bien es cierto, vino Pirlo, pero la figura de esa noche fue Sebastián Pérez. Y bueno, la polémica que hay con ellos, pero hay un equipo muy interesante y me daría mucha pena que el Barcelona quede fuera porque se armó precisamente pensando en el torneo internacional, por supuesto en la Copa Ecuador y en el Campeonato Nacional. Tiempo completo en el Estadio Monumental. Se adicionan dos minutos en este caso, para lo que significa el tiempo de adición, valga la redundancia. Barcelona gana uno por cero, prácticamente se va a ir en este primer tiempo con la victoria importante, sin lugar a dudas. Esperemos que se pueda dar la remontada. En este caso, que el marcador... Faltan dos goles para los penales, ¿por qué no? Así es. Aunque sea, de verdad, o sea, tratar de arribar a los tiros penales en este caso. Todo puede suceder, créanme que todo puede pasar y Barcelona tiene con qué, como ya le explicábamos hace un momento, quiero que envíen sus mensajes al número en pantalla porque tenemos buenos premios, gracias a Marcelita Caicedo que los ha conseguido, para el 14 de febrero. Simplemente tiene que tomarse un selfie, un selfie... Gracias, gritan por ahí. Un selfie, como su Martín, más o menos. Un selfie sexy tienen que tomarse. Y mandar al número que está en pantalla... Eso es sexy, un selfie sexy. Tienen que enviar... Bueno, y como tenemos hoy invitados de Blitz Spa, también vamos a regalar algo por el 14 de febrero, que están de promoción, y eso en el segundo bloque. Todo norte, dicen, ¿no? Mire usted, entonces, se puede llevar cualquier premio, tenemos flores... Flores. Tenemos frutas. Órdenes de... Frutas. Frutas bañadas en chocolate. Ah, sí, sí. Que usted, no sé, no deja terminar la frase, y asegúrate. Terminó el primer tiempo. Bañadas en chocolate. Terminó el primer tiempo, compañeros, y de igual forma, en Ambato, Guavirá... Perdón. ¿1-1? No, 2-1, gana Macará. Ah, qué bien. A conjunto de Guavirá. Excelente. ¿Este partido es en Ambato? Este partido es en Ambato. Es el partido de ida por Copa Sudamericana. Gol es al minuto 29, perdón, de Champán, y de Arboleda, el 35. Mojica, el 27, ponía el 1-1 para el conjunto de Guavirá. Sin embargo, al minuto 35, Arboleda le da la victoria parcial al cuadro ambaqueño. Ya vamos a leer los mensajes de la gente que se inscribe, que nos manda su selfie viendo Sport TV. Su selfie sexy viendo Sport TV. Pero tengo un mensaje especial, de un arquerazo, pero este es un arquerazo, se llama Richard Tello. Le mando un saludo y un abrazo, Richard Tello, todos los lunes es figura y crack. ¿Cuándo lo trae de invitado si es figura y crack? Es figura y crack. En serio, tapa todo. Dice, dale mis saludos muy cordiales a Marcelita. Pregúntale si ya consiguió novio para el 14 de febrero. No, estoy haciendo una campaña en mis redes sociales que quiero novio solo por el 14 de febrero. Pero el 15 ya terminamos. ¿Y sabe por qué? Porque solo quiero el regalo y ya, chao. Al siguiente día, gracias. Qué feo, ¿no? Y lo dice directo. Qué fea tipa, en serio. No consigan novias así. Consigan a alguien que les quiera de verdad. Que ellas les den un regalo a ustedes. Y ahí nosotros nos vamos. Qué feo tipo, qué feo tipo. Él quiere que le regale a la mujer un regalo. Mi mamá tiene que darme un regalito por 14 de febrero. Es la mujer que más amo. Dice Ángelo Vinicio Ceballos, saludos. Como siempre, observando el mejor programa deportivo de la noche. Excelente. Marco Castro, saludos desde Estados Unidos. Saludos. Para esa mamacita. ¿Para usted? Le dieron a Evelyn, que está embarazada. Ah, que va a ser mamá, claro. Es por Evelyn en todo caso. Y entonces leemos todos sus mensajes al WhatsApp y también al Facebook para que se inscriban. Por todas las sorpresas que tenemos para el 14 de febrero. Vamos a hacer algo especial por el 14, ¿eh? A cenar los tres. Vamos a cenar los tres. Me parece que sería muy buena idea. Con mi novio también, del 14 de febrero. ¿Qué voy a conseguir? Y que pague a todos, a toda la mesa, a todo el estado. Qué vergüenza lo que dice el señor Silva. Pero de paso la conoce a Marce, se toma una foto, se hace famoso. Le subimos a su Instagram. Ya, y él paga. Él paga. O sea, él paga una cenita para nosotros. Pero le subimos al Instagram de Marce tomándose una foto con ella. Mi novio de la noche. Arroba, lo que sea, Juanito Cazares, lo que sea. Juanito Cazares, dice. Ya ve, entonces. Juanito Cazares, qué partidazo que se jugó Juanito Cazares, lo estaba viendo. ¿Ya? El conjunto del Atlético Mineiro. Para Nayce. Ah. No, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, cuadro donde juega Juanito Cazares. Se enfrentó al defensor de Uruguay y lo eliminó. Tres a dos fue el marcador. Y el ganador de la serie entre el conjunto del defensor Sporting y el cuadro de Barcelona, se enfrentará al Atlético Mineiro. Bueno, atentos, carito, atentos, carito, que le mandé unas imágenes y un videíto también. Ya, ahora. Que no dice. ¿Qué pasa si Barcelona no clasifica hoy? Uy, no, ni me quiero imaginar. ¿Tiene o no tiene todas las de ganar en la mesa? Y ahí entra el debate. ¿Tiene o no las de ganar Barcelona en la mesa apelando incluso después de este partido para intentar clasificar? Yo sabía que la apelación tiene que ser antes del partido de vuelta. ¿Seguro? Sí, puede ser después. Porque imagínense que la resolución recién se dio a conocer el lunes, un día antes del partido. No se había conocido absolutamente nada porque los vagos de la Comebol no trabajan el sábado ni el domingo. Entonces, el lunes resolvieron que Barcelona perdió tres a cero. Con esto, Barcelona tiene chance de apelar. Tiene cuatro días para apelar. Puede hacerlo. Si Barcelona recibe una respuesta positiva después de la apelación, bueno, el marcador vuelve a ser dos a uno a favor de Barcelona en tierra uruguaya y eso le significaría la clasificación. Pero ¿tiene o no tiene las de ganar Barcelona en la mesa? Con todo lo que ha sucedido. Con todo lo que ha sucedido, en realidad, es que todavía deben investigar bien la situación. No podemos asegurar que le van a dar el fallo a favor de Barcelona. Es una apelación que puede pasar como no puede pasar. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, ha dicho que va a viajar él personalmente a tratar de ayudar como se pueda al conjunto de Barcelona si es que se realiza esta apelación. Sin embargo, pues tendremos que ver. Ya, por ejemplo, escuchando la transmisión de la cadena internacional Fox Sports, ya lo daban como un hecho esta situación. Y de igual forma, pues yo creo que lo más saludable en este caso es que el cuadro de Barcelona clasifique esta noche sin atenuantes, ganando, goleando y gustando frente a su hinchada. Eso sería lo más importante, creo yo. Para no estar con situaciones debajo de la mesa, para no estar con esta si pasa o no pasa la apelación. Yo creo que Barcelona tiene todas las armas, tiene todos los jugadores, tiene toda la jerarquía para tratar de clasificar. Se terminó el primer tiempo, 1-0 para el conjunto ecuatoriano. Una pregunta, ¿está full o no está full el estadio? Porque hoy había 2 por 1, perdón, y este era el momento donde el linche de Barcelona tenía que hacerse de... Hay una muy buena asistencia, no está lleno, pero hay una muy buena asistencia. Se han entendido que hay alrededor de 50 mil personas, pude ver algo justo al salir acá al trabajo, pude ver algo en las imágenes, había mucha gente de Barcelona. Yo creo que si no está lleno, por lo menos está un 75%, 80% el estadio Monumental apoyando. ¿Para cuántas personas es el estadio Monumental? Bueno, 65. ¿Decían que para 80 mil? No, 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 no. No, 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 no. Recuerden que hicieron el nuevo foro de los estadios y era máximo 65 mil, 65 mil. Se hablaba antes de que 90 mil no es para tanto. Pero bueno, 50 mil personas es muy importante que estén en el partido hoy, en un partido que hoy necesita del hincha. Yo también, al igual que Marcia, defiendo a Ceballos porque parece un tipo honesto, un gran dirigente, ha sido alguien que ha llegado a ponerse los pantalones y a sacar del fondo a Barcelona, económicamente hablando. Una gran campaña de marketing. Me ha encantado las estrategias de marketing de Ceballos, además que se ha rodado de gente que tiene mucha sabiduría en el fútbol, que conoce el tema y ha sabido irse en contra de un momento económico muy complicado que dejaron anteriores dirigentes. Pero está perdiendo apoyo por parte de la hinchada de Barcelona, no por sus acciones, pero sí por lo que sucede en el equipo torero. Por lo que hacen sus subordinados. Exacto, por errores de otros. Y no solo eso, por el tema político perdió fuerza Ceballos. Por eso tuvo que renunciar a ser candidato a la prefectura. Y lo hizo por Barcelona, eso quiere claro, lo hizo por Barcelona, para quedarse en el equipo de sus amores y sacarle del fondo. Él renunció incluso, hablemos de millonadas, porque entrar en la política, ser prefecto, hacer cualquier tipo de situación dentro de la política, es llenarse de dinero. Y el día fue ministro del deporte, ya conoce el tema, pero decidió hacerle caso a su corazón, si podemos hablar en ese tema, porque él es hincha de Barcelona, se formó en Barcelona, consiguió grandes cosas. No como lo consiguió en Liga, ojo, porque fue campeón de la Copa Libertadores con Liga, pero volvió para ser presidente, para hacer las cosas muy bien. Como lo decía el niño en el tema de marketing, yo le doy un aplauso a José Francisco Ceballos consiguiendo mucho dinero para pagar deudas, pero tiene bastantes críticos a propósito de este tema que ha pasado con Sebastián Pérez, ya pida en su cabeza, y dice que se adelanten las elecciones. No creo que sea para tanto. Bueno, pero si queda eliminado Barcelona, se le viene... Imagínese. Se le viene un problema grave, sobre todo por el dinero que va a perder por la participación. ¿300.000? No, más. Es más. La clasificación. 600.000, si no me equivoco. 600.000 dólares. 300.000 es solo Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana hay esa clase de premios. De 300.000. Me parece que es un millón y medio. A mí me parece que es cerca de un millón. Vamos a revisar para dar el dato exacto. Ya vamos a averiguar bien el tema. No somos perfectos, parecemos, pero no somos perfectos. Y ¿sabe qué nos hace perfectos? Desayunar en la cayena. ¡Ay, sí, qué rico! Un restaurante, la cayena, es espectacular. Mire, ese desayuno riquísimo con panqueques. Nos va a llevar el niño David a comer mañana en la cayena, o por el 14 de febrero. Y recuerde que cenamos en la cayena, por Navidad. Una parrillada espectacular, y por Año Nuevo nos dieron un pavo hecho en la cayena. La cayena riquísimo, la cayena delicatesa en restaurante. También los desayunos están deliciosos. El desayuno tigrillo, el desayuno de trailero. Es espectacular, con arroz, carne y huevo, pan, café. Todo solamente en la cayena. Además, para que haga una parrillada el fin de semana, tiene los mejores embutidos. Comida gourmet, los almuerzos ejecutivos a diario también espectaculares. Estamos en la Río Coca e Isla Isabela, la cayena delicatesa en restaurante. Bueno, y al regresar de la pausa, lo prometido es deuda, tenemos a nuestras invitadas especiales de Bliss Spa, que nos van a contar de todos los tratamientos espectaculares. La gente me pregunta, Marce, ¿qué haces para verte bien? Bueno, ¿cómo bien hago ejercicio? Pero sobre todo, me mantengo en Bliss Spa. ¿Nos vamos a ir a la pausa? Vamos a la pausa y regresamos aquí en Sport TV. No se muevan. CapMovil Rentacar es la mejor alternativa. Contamos con vehículos nuevos que garantizan tu comodidad y seguridad. Automóviles, jeep, vans climatizadas, camionetas. Estamos ubicados en Juan Holguín o E240 entre Avenida de la Prensa y Amazonas, diagonal al antiguo aeropuerto. ¡Comunícate con nosotros! 633-58 o 0987-0619-40. www.gapmovilrentacar.com o en Facebook como Gap Movil Rentacar. Gap Movil Rentacar es la mejor alternativa. ¡Hey tú! Si quieres entrenar en el gimnasio más grande del país, ven a Megafit. ¿Más grande? Sí, más grande. Máquinas, área de cardio, crossfit, bailoterapia, clases de baile, salsa, tango, varios ritmos. Defensa personal como Krav Maga y Aikido con instructores certificados. Encuéntranos en Rumipamba E135 entre 10 de agosto y Yugoslavia. Aprovecha el 2x1 por tiempo limitado. Contáctanos 099-2745-370. Megafit. Más vida, más salud. Con estas manos ecuatorianas, rompimos obstáculos y le dimos vida a nuestra tierra. Sembramos alegría en nuestros suelos. Cosechamos milagros de colores, de sabores celestiales. Sabores que celebran a un país rico por su gastronomía milenaria y su gente creativa. Si tenemos la mejor tierra, la mejor tecnología y trabajamos con los mejores ecuatorianos. Hortana, hortalizas de mi tierra ecuatoriana. Hortana, sin duda, lo mejor del mundo. Continuamos en el Foro TV S. Nos hemos unido al lado de Juan Carlos para chismear un poco y también para dar paso a nuestras compañeras. Antes de empezar a chismear un poco, le recomiendo algo. Si va a desayunar delicioso, hágalo en los ceviches de la Rumiñahui. Visítanos y disfruta de un riquísimo desayuno. Puedes elegir entre cinco opciones. El manaba, el costeño marinero, mañanero y montuvio. Cinco espectaculares opciones para escoger que te va a encantar. Servicio disponible de 8 a 12 en todos nuestros locales. Lo prometido es de deuda, le digo la tabla de premios de la Libertadores. Primera fase, 350 mil dólares. Segunda fase, que está jugando Barcelona en estos instantes, 500 mil dólares. Tercera fase, 550 mil dólares. Fase de grupos por partido, un millón de dólares. Octavos de final, un millón cincuenta mil dólares. Cuartos de final, un millón doscientos mil dólares. Dice, semifinal, un millón setecientos cincuenta mil dólares. Subcampeón, seis millones de dólares. Campeón, doce millones de dólares. En la primera fase, lo que está jugando hoy por hoy el equipo de Macará, 300 mil dólares. La primera fase en la Copa Sudamericana. Ahora sí hay plata, más bien. Ahora sí tenemos claro el tema, porque ya nadie se lleva por debajo de la mesa nada. Este es el dinero que realmente entra en los torneos internacionales. Y por eso, qué importante llegar a una Copa Sudamericana. Qué importante llegar a una Copa Libertadores, así sea. A fases previas, porque los equipos ecuatorianos en este caso... Vea, tenga cuidado, señorita, por favor. Pero, y paso doble. Paso doble de la señorita Evelyn. Pero bueno, hay que decir esto. O sea, el tema es que, si bien es cierto, ya no es una labor gigante, enorme, que tienen que realizar los ecuatorianos para llegar a un torneo internacional. Pero el premio es bueno y para la economía del fútbol ecuatoriano es espectacular. ¿Qué tal para un Macará? ¿Qué tal el Muchugruna? ¿Y qué tal otros equipos que llegan a estas fases de Copa Sudamericana, a Copa Libertadores, que realmente necesitan? Es una gran ayuda. Claro que sí, sin lugar a dudas. Marce iba a decir, niño, parece que nos vinieron... Oye, no sé qué me pasa. Este, parece que nos vinieron a visitar las muñes, ¿no? Las muñecas de la mafia. La gente de Blitz Spa, ¿no? Y sí, parecemos las muñecas de la mafia, porque nos mantenemos espectaculares. ¿Y saben por qué? Porque la gente de Blitz Spa ha venido esta noche. Vamos a dar la bienvenida a la gerente de Blitz Spa, Joana Calero, y por supuesto a la licenciada Darcy Gómez, que nos van a hablar de qué se trata todo esto, de la paratología, de los tratamientos de reducción de medidas, para mantenernos espectaculares, y porque ustedes saben que la imagen vende y vende mucho. Así que, Joana, muy buenas noches. Qué gusto tenerte aquí. Mucho gusto, Marcelita, y mucho gusto a todos. Niño y Juan Carlos. Juan Carlos y David. Mucho gusto por la invitación. Como te estaba contando, Marcelita, nosotros estamos en la Estética Blitz Spa, es un orgullo de participar con ustedes. Son nuestros oficiantes. Por supuesto. Bueno, ¿y desde hace cuánto tiempo tienen la Estética? Porque es muy conocida en el tema de reducción de medidas, de tratamientos para verse espectaculares, y ya tienen varios años en el mercado. Quiero que me cuentes un poco de la historia de Blitz y qué ofrece a sus clientes. Bueno, mira, la Estética Blitz Spa, tenemos ya 10 años de experiencia, sí. Todos los tratamientos, nosotros ofrecemos tratamientos corporales, faciales, tratamientos postoperatorios, después de una cirugía, sí, para que se verse bien. Claro, qué importante porque uno dice, bueno, me hago una cirugía y voy a quedar espectacular, pero no saben qué, después tenemos que hacer ejercicios, tenemos que tomar agua, tenemos que comer bien. Y otra cosa importante, saben que Blitz Spa tiene toda la aparatología de punta, de primera, para que ustedes puedan hacer el mantenimiento de su cuerpo después de una cirugía, y de eso precisamente nos va a hablar la licenciada Darcy Gómez de lo que se trata el Dual Zoom. Gracias. Buenas noches, señorita Marcela, gracias por la invitación. El Dual Zoom es nuestra aparatología bandera. Nosotros siempre decimos que, o hacemos alarde de esa aparatología porque es tan eficaz y eficiente para el tratamiento de reducción de medidas, tratamientos postoperatorios, para tratar celulitis, para tratar fibrosis, adherencias, que son malapraxis después de las operaciones estéticas. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué es el ultrasonido Dual Zoom? Este es un ultrasonido de alta potencia, el cual hace una necrosis en el tejido adiposo y permite reducir de 2 a 3 centímetros solo en cada sesión. ¿Duele o no duele? Porque le dicen, no, es que me va a doler. A ver, mira, ahí está. No, no es doloroso porque no es invasivo. Simplemente contiene dos manoplas, sí. Una que es plana, que va focalizada a eliminar la grasa. Y el otro que es un ultrasonido o una manopla focalizada que lanza una onda pulsada hacia el tejido adiposo profundo. Pero para nada es doloroso. Mira, yo ya le tengo una cliente porque le decía a nuestra querida Ebe que está embarazada. ¿Después de qué tiempo, esto es muy importante, puede hacerse un tratamiento a una persona embarazada después de dar a luz? Depende que también cómo sea el proceso de dar a luz. Si estamos hablando de una cesárea, esto se puede hacer a los dos meses. A los dos meses con total confianza. Y si la persona dio a luz por parto normal, eso lo puede hacer ya terminado el periodo de recuperación. ¿Nos quería decir algo, Liz? Sí, yo quería preguntarles algo. Por ejemplo, o sea, para este tema de reducción de medidas. ¿Lo pueden hacer, por ejemplo, en distintas partes que no sea el estómago? ¿Sino, por ejemplo, en el rostro? ¿Alguien quiere verse mejor, no sé, los cachetes, la nariz, no sé? Ya en el caso de hacer, la nariz no se puede reducir. Se puede modificar a través de una cirugía. Nosotros podemos tratar la papada. Si la papada es pronunciada, nosotros tratamos la papada. En este caso también con una paratología que tenemos que es la lipoláser. Esa tiene unos electrodos que se pueden colocar en esta parte de la cara y nos permite disminuir medidas en la cara. Le vamos a invitar a David Silva para que visite Bliss Spa y se haga un tratamiento de la cara. A mí me imagino que se quiera hacer algo en la cara. O hacerse una limpieza profunda que también es espectacular para tener un rostro. Una limpieza facial me encantaría. Una limpieza facial para que aquí en el programa se vea muy, muy, muy bien. ¿Puedes hacerte un tratamiento, un rejuvenecimiento también? Ya le dijo viejo, no, no por eso. Lo que pasa es que no necesariamente. Yo parezco de 25, me han dicho todos. Usted tiene 28, pero parece de 25. Tengo 28, 29, pero parezco de 25. Sí, parece. Así que bueno, tenemos también otros tratamientos, no solo para reducción de medidas. Yo les decía el tema de limpiezas faciales. Por supuesto, el tema de manchas. Es un tratamiento que yo me estoy haciendo después de que me quemaron con una depilación. Yo estoy haciéndome el tratamiento en Bliss Spa. Háblenos del tema de manchas. Perfecto. Nosotros tenemos tratamientos faciales muy completos. Nuestro personal cosmetólogo, en este caso las chicas que nos apoyan en estos tratamientos, están eficazmente preparadas. ¿Qué tratamientos realizamos nosotros? La limpieza facial profunda se recomienda por lo menos una vez al mes en cualquier tipo de piel. Sobre todo si es piel grasa o piel arnéica. Se recomienda una limpieza facial profunda para extraer impurezas. También tenemos tratamientos para tratar las manchas. Tratamientos que nosotros tenemos una técnica personal que se llama técnica de peeling tras peeling. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos bloquear la melanina que propone, que hace que la mancha crezca. Nosotros la bloqueamos. A la vez que tratamos las manchas también hidratamos la piel. También eliminamos o disminuimos líneas de expresión que estén en la cara. Es decir, que la persona que se realice un tratamiento de manchas va a tener otro propósito. O va a ser ganancioso porque no se lo tratan las manchas, sino que si existe aspereza en la piel o mucha grasa, pues también le vamos a ayudar a disminuir todo eso. Bueno, y lo más importante, bueno, de las tantas cosas importantes, se viene el 14 de febrero. Es una fecha especial, aparte de que estoy buscando novio. Pero ustedes tienen una promoción espectacular para las parejas. Porque recuerden que el 14 de febrero no solamente es de pareja, es de amigos, es de amigas. Y Blizz Spa está con una promoción espectacular para el 14 de febrero para que lo festejen. Cuéntenos de eso. Bien, esa promoción es para salir de la rutina, ¿no? Ya dejar de un lado el chocolate, las flores. Entonces nosotros ideamos una... La señorita Joana, ella es muy creativa cuando va a diseñar las promociones. Ideó esta promoción que es un masaje para la pareja. Ojo, Juanca o J.C., si quieren ir a celebrar con sus parejas, si es que tuvieran, ¿no? Cuando la consigan. Cuando la consigan. Ese masaje consta de 30 minutos de relajación, masaje que incluye reflexología o descontracturante de ser así que lo pide a la persona. También incluye decoración ambiental temática a San Valentín. Incluye también un obsequio sorpresa y un brindis para la pareja. Bueno, eso tenemos para el... Y qué bueno, ahora que han venido a nuestro programa Sport TV, ¿qué vamos a regalar, Niño David? Porque de ley tenemos que regalar algo para toda la gente que nos está viendo. Pueden inscribirse y yo le pregunto a la cliente, ¿a qué les vamos a regalar a la gente de Sport TV que está viendo el programa? Bueno, le vamos a regalar una limpieza facial profunda. Ahí está, una limpieza facial profunda para toda la gente que hoy nos escriba, deje sus datos y por supuesto va a entrar en el sorteo al final del programa, Niño. Así es, entonces tiene que enviar sus datos, un selfie viendo el programa, obviamente el número en pantalla al WhatsApp, un selfie viendo el programa y se puede llevar los premios de Blizz Spa y todo lo que tenemos para el 14 de febrero. Así que está sensacional, voy a estar en Blizz Spa esta semana, chicas, así que me esperan, por favor, para que me traten con cariño. Miren que es San Valentín, me tienen que tratar con cariño, por favor. Bueno, y es importante que para los que quieran reservar no solo el tema del 14 de febrero, sino que quieran hacerse reducción de medidas, limpieza facial y otro de los tratamientos que tiene Blizz Spa, ¿a dónde pueden comunicarse? ¿En dónde están ubicados? Estamos ubicados en Amazonas y Naciones Unidas, Centro Comercial Unicornio, nivel 3, establecimiento 333B. Nuestro número de contacto por el cual nos pueden llamar o enviar un mensaje de WhatsApp o de texto es el 099-883-4211. Bueno, así que ya saben, pueden escribirles en sus redes sociales, también seguirles. La gente que quiera ganarse la limpieza facial profunda por Sport TV, escríbanos, déjenos sus datos y participan. Y para terminar esta entrevista y agradecer a las chicas por estar aquí, quiero saber qué planes se vienen a futuro, sé que se van a ampliar, mi querida Joa. Sí, estamos próximamente, estaremos por los valles, ¿sí? Y también el centro comercial, ampliarnos un poco más. Bueno, ahí estuvieron las chicas de Blizz Spa, que hagan la última invitación para el 14 de febrero y por supuesto, para la gente que se quiere ver espectacular, ¿dónde están ubicados? Bueno, estamos ubicados a Amazonas y Naciones Unidas en el Centro Comercial Unicornio, nivel 3 y el establecimiento 333B. Les hago la cordial invitación que nos visiten para darles todo el servicio, tanto los tratamientos especializados son corporales y faciales. Listo, así que les agradecemos y tendremos en otra oportunidad una invitación con ustedes, así que gracias y ya saben, Blizz Spa, en sus redes sociales por el 14 de febrero, pueden visitarlos, niña, David. Muy bien, no se olvide mandar su selfie porque participa por premios, gracias a Blizz Spa y también todo lo que tenemos para el 14 de febrero, puede participar usted, yo le invito a desayunar en la cayena, delicioso los desayunos en la cayena, y no solamente para que usted consiga los mejores productos y embutidos para la parrillada, que es sensacional, sino también los desayunos que todos los días les prometemos en la cayena, y los puede observar en este momento aquí en pantalla, gracias a la cayena de delicatesa en un restaurante, tenemos el desayuno express, el desayuno continental, el tigrillo, el desayuno de trailero, los desayunos son sensacionales. En la cayena tenemos también uno que es bastante sano, que tiene granola, tiene yogurcito, su lechecita, huevo, por supuesto, siempre tenemos el desayuno ranchero, riquísimo, el desayuno criollo, delicioso, con, por supuesto, presa de pollo, arroz, aguacate, huevo, y su cafecito, no puede faltar. Gracias a la cayena de delicatesa en restaurante, estamos en la Río Coca e Isla Isabela. Minuto 56, o sea, 11 minutos del segundo tiempo, continúa ganando Barcelona un tanto por cero, minuto 56 también, en el partido en el Estadio Bellavista, Macará 2, Guavirá 1, esos son los resultados que hasta el momento obtienen los equipos ecuatorianos, al conjunto de la Copa Sudamericana, al conjunto de Macará, sería la primera presentación del cuadro ambateño, tendría que devolver la visita al conjunto de Guavirá la próxima semana, sin embargo, pues, si es que se mantiene el resultado en el puerto principal, en la ciudad de Guayaquil, lamentablemente Barcelona quedaría eliminado en esta segunda fase en Copa Libertadores de América. Vamos a ir a la pausa y volvemos en el último segmento, tenemos el informe de Liga Deportiva Universitaria, las novedades de Los Alvos, aquí en Sport TV, Marce, antes de irnos a la pausa, les quiero dar una recomendación a propósito de estos días complicados que vive nuestro país en el tema de seguridad. Sabrasec, seguridad privada, ustedes pueden contratar servicios como seguridad física, guardaespaldas, seguridad electrónica, personal de protección VIP, seguridad para eventos, ellos están ubicados en la avenida 6 de Diciembre, N26 158 y Orellana, sus teléfonos 022-31772-099-489-5087, página web www.sabrasec.com A la pausa nos vamos. GAP Móvil Renta Car es la mejor alternativa. Contamos con vehículos nuevos que garantizan tu comodidad y seguridad. Automóviles, jeep, vans climatizadas, camionetas. Estamos ubicados en Juan Holguín o E240 entre Avenida de la Prensa y Amazonas, diagonal al antiguo aeropuerto. Comunícate con nosotros. 633-58 o 0987-0619-40 www.gapmóvilrentacar.com o en Facebook como GAP Móvil Renta Car. GAP Móvil Renta Car es la mejor alternativa. ¡Hey tú! Si quieres entrenar en el gimnasio más grande del país, ven a Megafit. ¿Más grande? Sí, más grande. Máquinas, área de cardio, crossfit, bailoterapia, clases de baile, salsa, tango, varios ritmos. Defensa personal como Krav Maga y Aikido con instructores certificados. Encuéntranos en Rumipamba E135 entre 10 de agosto y Yugoslavia. Aprovecha el 2x1 por tiempo limitado. Contáctanos. 099-2745-370. Megafit. Más vida, más salud. Con estas manos ecuatorianas, rompimos obstáculos y le dimos vida a nuestra tierra. Sembramos alegría en nuestros suelos. Cosechamos milagros de colores, de sabores celestiales. Sabores que celebran a un país rico por su gastronomía milenaria y su gente creativa. Si tenemos la mejor tierra, la mejor tecnología y trabajamos con los mejores ecuatorianos, Hortana, hortalizas de mi tierra ecuatoriana. Hortana, sin duda, lo mejor del mundo. Continuamos en Sport TV EC y hablaremos un poco de Liga Deportiva Universitaria porque los albos también se preparan para su cotejo en tu Universidad Católica. Vienen de ganar un triunfo apretado, pero además de esos que se disfrutan bastante. El último minuto, al minuto 92, realmente con el tanto de Freire, le ganó a Centro Deportivo Olmedo por tres goles a dos. Así que vamos a presentar en este momento el informe de Jampiar Villarroel. Estuvo esta mañana en Pomazqui. Ponemos las notas también pegadas, por favor, con los protagonistas de lo que fue la rueda de prensa esta mañana en Liga Deportiva Universitaria y después lo analizamos aquí en Sport TV. Hoy Liga Deportiva Universitaria atendió a los medios de comunicación en el Centro de Alto Rendimiento de Pomazqui. Conversó con nosotros Juan Luis Don Angono. Se descarta completamente toda posibilidad de que salga del equipo universitario y más bien se buscará una renovación para continuar con el campeón del fútbol ecuatoriano. También habló Pablo Repeto, el técnico, considera que esta no es un campeonato de carrera, sino más bien de constancia, teniendo en cuenta que hay que clasificar entre los ocho para los playoffs que se definirán en el mes de diciembre y conocer el campeón del año 2019. También supo manifestarnos las novedades en la parte médica. Franklin Guerra tuvo ocho días de para por su fractura en el tabique nasal y ya entrenará a partir de hoy con normalidad con el resto del equipo. También Horacio Salaberre que ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico y los lesionados que ya sabemos que tienen todavía para una para larga que son Anderson Ordóñez y Pellerano. Así son las novedades aquí en el complejo universitario donde entrena el campeón. Buenos días. Creo que fue un partido en el cual el primer tiempo lo tuvimos dominado. Pudimos haber ampliado la ventaja desde un primer tiempo. No fue así, pero siempre estuvimos manejando el partido. Siempre fuimos superiores creo que en todo el partido. es un partido muy complicado. Hoy en día todos los partidos se tornan muy difíciles. Los rivales juegan y se han armado muy bien para tratar de ser protagonistas de este año. Y nos quedamos contentos, contentos por los tres puntos que pudimos conseguir de local más allá de que hayamos terminado sufriendo. Pero nos vemos contentos por haber ganado. No, el partido... Creo que comenzamos bien el partido. Voy a repetir un poco lo que dije en la conferencia. Y ya no quiero hablar más del partido que pasó, sino el que viene. Pero creo que fue un partido... Comenzamos bien. Tuvimos dos o tres ocasiones claras de gol. Convertimos el gol. Cuando ellos no inquietaban tuvimos la fatalidad de esa falta penal que hizo que ellos empataran. Rápidamente nos recusimos y volvimos a sacar ventaja. Creo que en primer tiempo es justo el resultado. Incluso creo que merecimos un gol más de diferencia. Después de ese segundo tiempo sí ellos mejoraron e hicieron el partido mucho más parejo al punto que tuvieron alguna posibilidad sobre todo la pelota parada. Alguna falta que nos generaron que inquietan como cualquier pelota parada. Después llegó el empate que la verdad que no lo esperábamos. El partido era parejo. Creo que eso tampoco merecía en el gol porque nosotros habíamos tenido también posibilidades. Las palabras de Juan Luis Sanangonó también Pablo Repeto del informe de Yampiar Villarroela quien le agradecemos por haber estado presente. El reportero estrella de Liga Deportiva Universitaria voy a leer algunos mensajes. Dice hola mi nombre es Francisco Jara mi número tatá por favor deseo saber qué cuesta la limpieza facial. Muchas gracias. Bueno ya le vamos a tomar los datos y lo vamos a escribir para que nos deje el número de teléfono y le escriben. Acá le hago capture y nos manda el selfie también le agradecemos entonces a nuestro amigo. Dice buenas noches mi nombre es Orlando Alvear me inscribo para la limpieza facial muchas gracias. Mire la gente está presente que nos dejen sus datos que nos dejen sus datos y sorteamos el día de mañana ¿le parece? Sí claro por supuesto saludos me registro para el concurso por los premios de San Valentín mi nombre es Angelo Vinicio Ceballos gracias y excelente programa muchas gracias también a ti Angelo no se olviden nos puede seguir enviando sus whatsapps sus mensajes con el selfie para que pueda participar tanto por la limpieza facial como también por los regalos que tenemos aquí en Sport TVS para San Valentín ¿cuánto va Barcelona? ¿cómo están los marcadores? estimado Juan Carlos minuto sesenta y siete uno por cero continúa ganando el conjunto de Barcelona al cuadro del defensor Sporting y en lo que significa el partido entre Macará y el cuadro del Guavirá minuto sesenta y cinco dos por uno gana también el equipo ambateño al uno le sirve al otro no tanto lamentablemente Barcelona ojalá que se pueda ya dar en estos siguientes minutos unos cinco minutos más por lo menos el segundo gol ya para prácticamente en la parte final del partido tratar de anotar la tercera e irse a los tiros penales solo me imagino cómo debe estar ese equipo uruguayo encerrando complicando como buen uruguayo como los uruguayos ya se han presentado en todos estos años de los torneos internacionales los conocemos sabemos cómo son los uruguayos cuál es la ideología la idiosincrasia que tienen la cultura futbolística que ellos siguen cuál es su pensamiento y cómo ellos enfrentan esta clase de torneos ojalá Barcelona en estos últimos veinticinco minutos aproximadamente que tienen puedan revertir el marcador yo quiero recomendarle las salsas de Hortana las salsas para las ensaladas tenemos salsas deliciosas porque solo con Hortana usted puede tener una vida saludable lo mejor del campo a tu mesa gracias a Hortana Hortaliza sana no se olvide que estamos en los mejores supermercados del país en los más importantes Hortana Hortaliza sana triple W punto Hortana punto com tenemos gran variedad de ensaladas y productos en vegetales frutas y también hortalizas y también las salsas ¿no? el guacamole los tomates cherry las baby zanahorias los productos de Hortana sanos nutritivos y deliciosos a cualquier hora del día Hortana Hortaliza sal exactamente y de igual forma invitarles a desayunar mañana delicioso en los ceviches de Arrumiñau y visítanos y disfruta de un riquísimo desayuno puedes elegir entre un manaba costeño marinero mañanero y montuvio cinco espectaculares opciones para escoger que te van a encantar servicio disponible de 8 a 12 en todos nuestros locales recuerda y el día pues del amor y la amistad ¿por qué no? a tu pareja a tu mejor amigo decirle vamos a desayunar las muñes las muñes no la una muñe come muy bien mire a propósito se viene este fin de semana una fecha tremenda dos partidos a mí me parece que son de los más atractivos del AUCAS nacional para este día viernes 19 de las 30 ¿verdad? 19 horas 15 19 horas 15 el nacional versus AUCAS y también el estadio olímpico Atahualpa pero esto se jugará en sábado la católica que recibe la liga deportiva universitaria otro de los partidos Pepa porque se enfrentan dos de los ganadores en la primera fecha y de los perdedores también en el caso de AUCAS dos equipos que perdieron no creo que todavía se tomen decisiones importantes tras la derrota de cualquiera de los dos este fin de semana pero preocuparía mucho a la gente del nacional volver a caer preocuparía a la gente de AUCAS porque Favaro ya fue criticado y la gente de AUCAS que está a la que cae realmente el hincha del AUCAS está a la que cae todo lo contrario el panorama para el católica liga en cambio es distinto uno se imagina un muy buen partido abierto como juega el equipo de la chatolí que es también de esos equipos que ayuda al espectáculo y liga que viene de ganar exactamente le digo los horarios nacional ante sociedad deportiva AUCAS 19 horas con 15 minutos Olmedo frente a América el sábado a las 15 horas Universidad Católica versus Liga Deportiva Universitaria 17 con 15 Macarante Barcelona 19 con 30 en el Estadio Bellavista Muchugruna frente al Deportivo Cuenca 14 horas del domingo y a ver también el domingo a las 16 con 15 Melega ante Fuerza Amarilla de igual forma el domingo 18 horas con 30 minutos Delfín frente a Guayaquil City y el único partido el último partido el lunes 18 independiente a ver lunes 18 19 horas con 15 minutos independiente frente al técnico Universitario esa es la fecha completa la segunda de la Liga Pro Ecuador un despelote no tener fútbol aquí en la capital de la República viernes, sábado y domingo pero hablo del mediodía los horarios que están Bueno, no hay fútbol en el mediodía en realidad No hay fútbol en ningún lado Esa tradición hay que olvidarse de que el fútbol ecuatoriano es a las 12 del día Marcia Así es ya cambiaron los horarios algunos dicen para beneficiar a los equipos de la costa pero bueno el que es bueno gana a cualquier hora y en cualquier estadio así que ¿qué pasa con Barcelona? Juanca estoy nerviosa ¿qué pasa con Macara? Bueno, Barcelona está complicado Minuto 70 1-0 1-0 No le sirve al Barcelona este resultado recordemos que tiene que meter tres goles para ir a penales y cuatro para la clasificación Se le viene se le viene la noche a José Francisco Ceballos si Barcelona no clasifica por todo el tema polémico que se ha dado con Sebastián Pérez y porque ya muchos de los socios incluso incluso, perdón piden el adelanto de las elecciones chicos Por acá algunos mensajes no sé si lo dijeron pero ya los únicos responsables según estatutos de la Comebol del problema de Barcelona son sus dirigentes no lo digo yo está reglamentado ojo ahí lo que pasa es que la información ha ido variando en el transcurso del día y bastante Yo creo que estoy de acuerdo con eso porque hasta el último el dirigente de Barcelona o los dirigentes de Barcelona o la persona encargada tenía que haberse cerciorado hasta el último o sea ¿el presidente? La persona encargada Digamos que usted es coordinadora de Sport TV Delega a alguien que coordine el fin de semana tiene que estar atrás de atrás por lo menos preguntando y ya coordinaste ya mandaste los papeles y si por ejemplo y si pasa algo así y yo delegé a Marcela Caicedo y no está hecho me voy contra Marcela Sí yo creo que eso tiene que hacer José Francisco Ceballos porque él delegó él debe saber a quién delegó el tema de la inscripción de Sebastián Pérez y también yo creo que debería rodar la cabeza no sé si ustedes están de acuerdo conmigo la persona de la federación que no hizo su trabajo porque hay dos responsables de aquí la gente del equipo y la gente de la federación este programa llegó gracias a la cayena de la que atesa en el restaurante Hortana Hortaliza Sana también Gazmóvil Rentacar el auto que siempre está junto a ti gracias a Blis Spa por supuesto también a los ceviches de la Rumiñahui y a Sabrasec seguridad privada no se olvide muchísimas gracias compañeros nos vamos mañana estaremos de nuevo hasta mañana chao las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sport TVS programa dedicado al deporte nacional e internacional Sport TVS